Vamos a volver a la sala a ver como va Fermín con su ablación de flotter y veo que ha hecho más anatomía y tenemos más líneas de ablación. Fermín, ¿estás en vivo en el auditorio? ¿Nos oyen? Hola Fermín, ¿nos escuchas? Sí. Estamos aquí en el auditorio Off Bueno, aquí nos pueden oír Sí, claro Deja de estimular, por favor Quita el mapa derecho Esencialmente lo que nosotros tenemos es ya aislamos las venas pulmonares aislamos al aislar las venas pulmonares se aisló la la pared posterior les podemos enseñar con con el mapeo el lazo lo pueden ver acá está en la pared posterior no hay ninguna actividad eléctrica las venas pulmonares inferior esa sería la inferior derecha estoy tratando de poner el ais pero está ¿qué es lo que ven? ah, ok, perfecto te toca que tuve las pantallas pulmonares sí, vamos podemos usar el el eco pon el eco y el sistema de mapeo por favor Federico las venas pulmonares están aisladas la pared posterior está aislada puedes ver el lazo en la pared posterior completamente aislada porque Diego, ¿por qué no haces rápido un mapeo de voltaje como un remap en el mapeo y enseñamos la diferencia pre y post pon pre pre en un lado post en el otro lado pared posterior ajá y empieza a agarrar puntos con con el sistema esto básicamente sería lo que lo que hacemos al principio del caso pero ahorita pos ablación y Diego va a empezar a agarrar puntos estamos viendo a eco y sabemos estamos en contacto el eco es ahí está en las venas pulmonares está agarrando puntos Diego sería pared posterior pared posterior toda la pared posterior roof el techo 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 pared posterior de las inferiores pared posterior de las inferiores ves en eco el catéter en contacto y absolutamente no no actividad eléctrica en la pared posterior voy a bajar por debajo de la línea de ablación y aquí debería ya salir algo de actividad eléctrica al salir de la línea de ablación obviamente ahí ves que hay algo de actividad eléctrica todo lo que es en la pared posterior obviamente dentro de la línea de ablación todas las venas pulmonares están aisladas esa sería la pulmonar superior a derecha completamente aislada la pulmonar inferior derecha aislada ahí de ok acepto y después lo que hicimos es empezar a hacer la línea de de flutter pero todavía no tenemos bloqueo en la línea de flutter ok aquí tenemos el lazo cercano a la pared lateral de lo que sería a a la válvula mitral el catéter de ablación está septal a lo que sería a el otro aspecto la forma de buscar si hay bloqueo o no sería estimular de un lado de la línea que fue lo que ustedes preguntaron antes estimular de un lado de la línea y tener el lazo del otro lado de la línea en este caso el lazo está como te digo del lado izquierdo de la válvula el catéter de ablación está del lado septal entonces podríamos hacer es estimular digamos del lazo estimula del lazo por favor del lazo el que tenga más señal el lazo 8 hay un delay pero no estoy seguro que tengamos bloqueo entonces si estimular el lazo 8 en el apéndice y la línea tuviera bloqueo la activación del seno coronario debería ser distal aproximal perdón y lo último en activarse sería el catéter de ablación pon eso en el review screen pon los electrogramos por favor Kiko podemos ver los electrogramos gracias ya los podemos ver ahora sí ok entonces páralo la estimulación enseña eso que acabas de hacer claro pon también la clorocopia para que vean Félico dónde están los catéteres no pero no si deja el mapa y la fluoroscopia del espino ok bueno Diego busco una forma de enseñarnos dónde está el catéter de ablación si medimos aquí estamos estimulando de la parte lateral de la válvula mitral la activación del seno coronario es distal aproximal y lo último en activarse es la pared septal o sea que en teoría al menos esta activación pero en realidad para uno estar seguro tendría que subir ese catéter de ablación mucho más arriba digamos para ver si de verdad la parte más tardía es la parte que está al a la línea y como lo estoy colocando ahorita aquí por ejemplo escape aquí lo estoy colocando en el en el en la parte más cercana a la línea y estimula de nuevo y pon la pon la estimulación y definitivamente pareciera ponlo pon la estimulación ok gánale gánale un poquito a la espiga para que ellos lo puedan ver se puede ver allá la estimulación gánale la espiga del catéter de ablación dale más ganancia nos quitaron los electrogramos si pueden volver a los electrogramos pon los electrogramos y el sistema de mapeo por favor subele a 200 ya ahí lo tenemos gracias déjalo ahí ya daniel ya enséñalo lo pusiste más pequeño pequeño le voy a quitar dos y mide desde la estimulación desde la espiga al rojo y pareciera claramente que la activación del seno coronario es distal aproximal y lo último de activarse es el aspecto más cercano a la línea mitral en teoría basado en esto uno podría decir que la línea tiene bloqueo correcto y estimula ahora el catéter de ablación y debería ser al revés proximal y lo último de estimularse debería ser el catéter circular trata de estimular no sé si captura debería capturar estimula desde el de ablación no, está capturando trata acá no, no está capturando ¿a qué salida está el catéter de ablación? ponlo a 20 bueno bueno Fermín estás en un área también donde había algo de disminución de voltaje había también cicatriz sí antes de la ablación habían algunos parches de cicatriz septal sí la otra opción es sí sí había había unos parches de voltaje anormal en esta zona ahí está ahí al T ponlo en al T F1 F1 ahí se pide a la marina y esto y esto es lo único que me hace sospechar y dudar que esté bloqueado porque yo esperaría yo esperaría que que la activación del lazo ponlo otra vez ponlo de nuevo vamos a poner el lazo un poco más hacia la parte digamos aproximar a ver estimula estimula de nuevo no está capturando claro que en ese punto en ese punto ahí ahí lo tiene ahí ahí está capturando enséñalo F1 páralo y ponlo a menos a menos velocidad porque está demasiado rápido para ver un par de latidos ahí puedes ver que la activación sí pasa después del seno coronario distal pero o sea en teoría debería estar bloqueada porque es después del coronario distal y pareciese que sí hay activación pero como es una aurícula que está toda manipulada la verdad es que me gustaría que estuviera más tardío pero no lo está pareciese vamos a repasar la línea para ver si hay algunos gaps y vamos a tratar de hacer breast spacing para inducir pero esencialmente todas las venas están aisladas toda la pared posterior se aisló y hicimos lo que es la línea mitral y vamos a tratar de inducir a ver si hay algo más o puede tener flotter típico que sería la otra opción que no hemos hecho y los cirujanos usualmente no hacen eso un punto un punto importante pone donde dice aislación un punto importante que tuvimos en el caso que es algo que hemos visto frecuentemente y sería cuestión a lo mejor de explicarlo con una imagen pero pero te lo podemos enseñar cuando estábamos tratando de aislar la vena la vena pulmonar superior derecha había un potencial había un potencial que no desaparecía y no había ni bloqueo de entrada ni bloqueo de salida y te voy a enseñar lo vamos a poner están buscando el mapeo para enseñarlo porque es interesante y pon tú el mapa de la aurícula derecha donde hicimos la lesión Diego mira tú aquí ves en el sistema de mapeo ves un potencial en 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 el lazo en ese momento el lazo se encontraba en la vena pulmonar superior derecha dale hacia atrás antes de que empezara la ablación porfa y pon la por la fluoroscopia pon la fluoroscopia Federico si ahí tienes ves por ejemplo teníamos este potencial en el en el pruca ok en la vena superior derecha y mapeamos todo lo que es el círculo en la aurícula izquierda y no pudimos conseguir nada de conexión y hemos visto frecuentemente si pones la fluoroscopia Federico por favor la relación anatómica entre la vena superior derecha y la vena cava superior y hay unas conexiones entre la vena cava superior derecha y la pared posterior de la aurícula derecha y la vena superior derecha pulmonar y hemos visto, si uno trata de empezar a quemar dentro de la vena pues vas a quemar dentro de la vena y no es ideal y te acercas mucho al frénico en este caso lo que hicimos fue mapear la salida más temprana y mapeamos en la vena cava superior y es el mapa donde lo estás viendo en el mapa puedes ver el mapa que hay unas lesiones allí y te voy a poner el fluoroscopio en la relación anatómica te das cuenta, el catéter circular y el catéter decapolar en la vena cava superior derecha está muy cerca el uno del otro hicimos el mapeo de la salida y Diego te va a poner allí si ves las lesiones que están abajo en el sitio opuesto esencialmente usualmente septal es el sitio opuesto de la línea de ablación en la aurícula derecha y haciendo aplicación aquí con dos aplicaciones puedes enseñar aquí ves en el pongo el polígrafo de nuevo Federico espérate pongo el polígrafo de nuevo y ahí ves aquí este es el potencial que había que está exactamente y cuando estimulamos la vena ese potencial se hacía temprano más temprano que la aurícula derecha izquierda perdón lo cual significa que la salida de la vena pulmonar no es a través de la aurícula izquierda es a través de la aurícula derecha y mapeando este potencial empezamos a hacer aplicación y ves la aplicación comienza movemos el catéter una lesión poco a poco sigue dándole y subimos hacia arriba y ahí aplicando en esa zona desconectamos completamente la vena pulmonar superior derecha con bloqueo de entrada y salida yo creo que esto es importante tenerlo en consideración cuando uno tiene problemas para eliminar la entrada y la salida de la vena pulmonar superior derecha en vez de quemar dentro de la vena pulmonar es mapear la salida más temprano y usualmente está en la pared posterior de la aurícula derecha entonces ahorita tenemos di rapid con que frecuencia a veces el fenómeno bueno nosotros lo publicamos hace en febrero de este año en 5 pacientes y llevamos yo ya ahorita alrededor de 15 yo personalmente tengo un un nivel muy bajo de sospechar esta conexión cuando tengo dificultad de eliminar la conexión de la vena superior no es frecuente pero a medida que uno hace los las lesiones antrales más circulares más grandes esta zona yo creo que toma más importancia y esto está muy bien descrito se llama el intercable bundle es el una un haz de conexión entre todo lo que es la pared posterior entre las dos cabas y la y la y la aurícula izquierda en esa zona donde uno hace las lesiones en la aurícula izquierda y si esto queda desprotegido esencialmente la vena pulmonar se conecta en vez de la aurícula izquierda se conecta a través de la aurícula derecha con la pared posterior de la aurícula derecha y esto desconectaron todas las venas y lo que vamos a hacer ahorita es confirmar y tratar de estimular si quieres puedes empezar a estimular del seno empieza a 250 del seno proximal vamos a tratar de estimular a ver si si inducimos algún flotter o algo más y ya yo creo que con esto terminaríamos bueno Fermín yo creo que en horas del tiempo vamos a terminar la transmisión y quiero pedir a la audiencia un aplauso para nuestro grupo de electrofisiología cardio infantil creo que es un resultado excelente en un paciente muy complejo con una anatomía muy difícil con una crisis auriculares creo que hasta donde van creo que le han hecho muy bien al paciente entonces quiero felicitarlos y los vemos más tarde ¿alguna pregunta de la audiencia o algo así? ¿alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sobre el plazo antes de cerrar? yo creo que todo el mundo está pensando en el almuerzo o con todo agiaco o algo así vamos a ver si queda algo para ustedes al final del día bueno tranquilo saludos bueno un abrazo y de verdad muchas gracias un paso muy interesante para un educativo mira fíjate ya va espérate 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 fíjate pon el pruca porfa vamos a esto sería interesante nada más para demostrarlo pero hicimos bird spacing y inducimos un flutter proximal a distal proximal a distal y vamos a lo más probable que este flutter sea espero yo del ismo y voy a lo único que voy a hacer es basado en eco para demostrar esto colocar el catéter aquí lo pueden ver en eco en un segundo ya los dejamos ir agarra ahí Diego para demostrarnos no ahí vamos a colocar el catéter de aglación en el ismo mitral en el ismo tricuspidio a ver si estamos temprano nada más para estimular ok y y si está estimulado por el de aglación a 20 minutos acá estamos nos pueden poner la imagen del eco ok ok acá simula y grabas ahí ahí listo grabas ya está está segura que capturó y volvemos al grupo si ya la estamos haciendo Daniela Daniela está haciendo eso ahí F5 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 al final de la simulación la derecha ahí perfecto verde a verde verde a verde no 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 verde eso ahí capturamos capturó no cuánto es el flotter no sé 360 no si capturó es 320 ¿no? y el retorno ahí no más al rojo no un poquito antes ahí 422 ¿y el flotter es cuánto? no estoy seguro que se ha capturado lo vamos a hacer lo vamos a hacer una vez más pero no estamos seguros pero si no es ahí sí no vamos a llegar al almuerzo tenemos la esperanza pero si no es no vamos a llegar al almuerzo porque aquí vamos a estar toda la tarde vamos a pedir vamos a rezar ahí no pero ponlo bien que se vea ahí no se ve nada no nos va a creer no está capturando ahí está capturado mira ahí está capturado ahí está capturado viene al retorno ahora sí ahí enséñanoslo no ahí está de verde a verde en el mismo ciclo en el inicio no no el verde a la izquierda verde a verde 340 340 y dale un retorno al inicio del rojo ahí antes un poquito más más a la derecha más 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 340 340 y cuánto es el flotter 340 360 pareciera pareciera que está dentro pero tenemos que hacer más entréement un poquito más fraccionada la señal la señal está un pelo fraccionada porque acuérdate que ella también tiene una puedes ponerlo más grande porfa no puedo ver nada tiene una tiene una un anillo mitral ¿no? un anillo tricuspidio un anillo tricuspidio eso puede ser un problema para hacer el encendio estimula de acá tienes una cantidad de 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 delay local en la si en la estimulación estimula ahí está capturando no ahí está capturando pero todavía no para verde a verde verde a verde bueno no sé no los vamos a dilatar más pero ahorita nos toca ir a buscar este flotter a ver si lo encontramos no pero míelo bien otra vez verde vamos a buscarlo y les damos un update luego al inicio ahí quieto no pareciera que estuviera capturado ¿cuánto estás estimulando? 340 nos estamos capturando muy bien bueno creo que los vamos a dejar entonces en la búsqueda del flotter típico y ahora más tarde cuando sirvan el postre nos cuentas si era típico o no si seguro eso será lo mejor un abrazo mil gracias bueno yo creo que ya damos final a esta sesión de la mañana pasamos entonces a la hora del almuerzo y en la tarde tendremos más sesiones con casos en vivo de implante de dispositivos